Bueno, estamos en Castellón de la Plana, en el Grau, en el curso de monitor de tiempo libre, hoy expreso musical. Vamos a hacer un trabajo por equipos de body percusión, percusión corporal. Las consignas para cada equipo son que solamente pueden utilizar el cuerpo, los pies, los muslos y las palmas, y también los chasquidos, que se llaman pitos, para hacer su coreografía. Así que vamos a disfrutar de los tres grupos y ver lo que nos han preparado. Gracias. 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 ¡Gracias!